Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. En esta conversación de día domingo, hoy día vamos a tratar un tema que ya se lo habíamos anunciado en la previa con una persona, con un invitado que ya es de la casa. Hablamos de Lorenzo Constan, quien es el comisionado de Chile para la Expo Milán 2015. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Gracias por la invitación. Saludo a todas las regiones del país. Perfecto. Lorenzo, bueno, conversemos ya de esta Expo Milán que ya lleva algunos días instalada. ¿Cómo ha sido la recepción de este pabellón en esta feria tan grande? Bueno, la verdad es que tenemos que decir que estamos muy contentos porque inauguramos el primero de mayo, ya llevamos alrededor de 15 días. Hemos tenido en los primeros días y en la inauguración propiamente tal, estuvo el canciller. Hubo bastantes personas que nos acompañaron, sobre 300 personas. El día estaba un poco lluvioso, eso permitió que la gente se quedara en el pabellón. Y han seguido las actividades programadas que tienen que ver con semanas temáticas que las teníamos planificadas de antemano. Así que yo diría que estamos contentos y creo que estamos aportando verdaderamente a una imagen de país para ser reconocido y valorado tal como está haciendo Chile en el mundo. Y no es fácil porque son 144 cinémicos o pabellones que están presentes en esta feria. ¿Cómo Chile ha logrado destacar entre tanta cantidad de muestras y que todos quieran resaltar mostrándolo lo más propio de cada nación? Mira, yo creo que tiene una combinación de participación del público junto con conocer lo que es nuestro país a través de las imágenes. Y yo creo que lo más interesante es que después de hacer el recorrido de las diversas salas que muestran las personas, lugares de Chile, etc. lo que tiene es que llega al primer piso donde hay una mesa que es una escultura hecha en madera de lenga que tiene como 45 metros de largo donde uno se encuentra o con la tienda temática o con el restaurante temático. Y por lo tanto eso hace que la gente se invite a ingresar porque además es abierto. Entonces la gente que pasa ya sea por la calle principal que se llama Decumanu o por el callejón lateral ve lo que se está realizando ahí en ese primer piso y la verdad es que hay mucha actividad y eso nos tiene muy contentos. Yo creo que ha sido un acierto. Y en ese sentido, este restaurante que dicen que ha llamado bastante la atención y que pasa constantemente lleno, mucha gente. ¿Cuáles son, por ejemplo, para conocer ya los detalles más precisos, los platos principales que se están ofreciendo, los productos que más llaman la atención? Mira, ahí hay una combinación de una carta que hizo Rodolfo Guzmán. La idea es que no es un restaurante tradicional, sino que la mesa invita a que sea algo informal, pero la carta sí que es estable. Bueno, te puedo contar que el puré picante con costillar, por ejemplo, es un éxito. Las sopa y pillas pasadas también a la gente le ha gustado mucho, que es un producto que no es conocido. Pero ya es algo tan propio de nuestro país. Así es, así es. Desde el primer día la gente se interesó. Además, a los italianos les cuesta nombrar sopa y pillas pasadas porque además la sopa y pillas tiene chancaca. Entonces yo incluso tuve la oportunidad de conversar con una persona italiana que no podía pronunciarle a un amigo cómo se llamaba el producto. También hay el vino, obviamente es una atracción bien especial. Hay sándwiches pequeñitos que tienen con palta, que también es un producto que puede ser conocido. Los italianos consumen la palta, pero no como la consumimos nosotros de acompañamiento. Así que entre el vino y todos estos platos, la verdad es que ha sido una atracción que nos tienen también muy contentos porque ha entrado mucha gente al pabellón en estos 15 días. Y por ejemplo, esta feria, esta exposición es para mostrar las riquezas que tiene cada una de las naciones y los países que están participando. ¿Cómo se posiciona Chile con respecto a todas estas naciones? Bueno, la verdad es que nosotros desde el día uno, cuando presentamos el proyecto del diseño, porque aquí hubo un concurso público donde se combinó el diseño de la arquitectura junto también con el contenido, el diseño siempre fue revisado y presentado en la organización porque la exigencia así lo hacía. Y siempre le llamó la atención la estructura y el diseño de arquitectura. Primero porque era abierto, segundo por el recorrido y tercero porque tiene la presencia del pino radiata que es unas vigas laminadas que conforman toda la estructura exterior y por lo tanto eso lo hace muy atractivo a diferencia de otros pabellones que también son atractivos. Lo bueno nuestro es que esa estructura no queda recubierta y por lo tanto está a la vista. Y eso además en la noche, cuando se prenden las luces, que también hay luz en el exterior, hace que la luz no sea directa sino que indirecta, lo que le da un atractivo adicional. Yo diría que el diseño de arquitectura ha sido muy acertado. Lorenzo, ¿y quiénes están detrás del amor de Chile? ¿Cuántas personas participaron de la construcción, la instalación? ¿Cuántas personas todavía participan y tienen que quedarse durante los seis meses que dura la Expo Milano? Bueno, del amor de Chile estamos todos, así que todos se sienten, se tienen que sentir invitados, además de que no está yendo bien, así que es bueno invitar a la gente cuando no está yendo bien. Pero hoy día hay alrededor de 150 personas entre los anfitriones que hay un grupo de chilenos que fueron desde acá, seleccionados acá, un grupo de chilenos que están en Milán o estudiando o haciendo un curso de la universidad o viven allá. Y también hay un tercio de los anfitriones que son italianos, que tienen alguna vinculación con el país, ya sea familiar o porque han venido a estudiar. Hay muchos italianos que vienen a hacer un semestre acá a Chile. Después tenemos una delegación de carabineros que han sido un éxito total, la gente saca fotos, hay chilenos que llevan mucho tiempo fuera del país y dicen, oye, hace 20 años que no hay un carabinero. No sé si lo dirán por nostalgia o lo dirán por otra cosa, pero de hecho también es un atractivo. El restaurante temático y la tienda temática también es muy interesante y por lo tanto los productos, los platos y la gente que está ahí hace que se haya conformado un equipo que hasta el momento la tarea es dura, pero es muy entretenida porque es muy dinámica. Más o menos, ¿cuántas personas reciben a diario en el pabellón? Mira, estamos alrededor de unos 7.000, 8.000 personas diarias. Es más o menos lo que nosotros habríamos estimado en cálculo optimista. Pero por la venta y por todas las personas que compran productos y la gente que se queda ahí, yo diría que estamos dentro de un orden de unos 6.000, 7.000 personas diarias. Nosotros calculábamos que de los 20 y tantos millones que van a ir, nosotros pensábamos entre 2 millones y medio, 3 millones de personas deberían visitarnos y de hecho hemos tenido que hacer filas para que la gente entre de manera más ordenada. ¿Quiénes llevan estos productos? ¿Quiénes muestran? ¿Son pequeños o medianos agricultores? ¿Son emprendedores? ¿Quiénes están a cargo de sustentar el amor de Chile en la Expo Milán? Bueno, ahí tuvimos la asesoría de Carlos von Millenbrook que tiene una tienda en su negocio habitual que representaba genuinamente esta selección de productos de todo Chile. Pequeños productores que además, tanto las autoridades nuestras como el Ministerio de Agricultura nos pidió que hubiese esta presencia de la familia agrera campesina tanto del norte como del sur. Entonces hay desde alfarero, hay pequeños productores de sal, hay pebre disecado, hay una cosa que se le agrega a la comida que son copihüe. Entonces, todo eso, el chimichurri, el ají toro diablo, entonces ese tipo de productos lo que hace es que la gente no nos tiene muy conocidos y eso es un atractivo adicional. Por lo tanto, Chile está representado a toda su extensión en productos de carácter regional. Y eso te iba a decir porque es importante que lo que dices tú, estos productos quizás no tan conocidos, pero muy nuestros, que no se producen a nivel industrial, que estén presentes en una exposición que tú decías 20 millones de personas van a recorrer. Claro, aquí nosotros tenemos unos auspiciadores que son empresas comerciales, Arauco, el Banco de Chile, Inacap nos ayudan en eso, pero también hay una gran cantidad de pequeños productores y esos pequeños productores lo que hacen es que tienen una oportunidad, porque hay que pensar que no solamente mostrar el país en su globalidad, sino que también permitir que hayan ciertas posibilidades de exportar productos. Perfecto, Lorenzo, nos vamos a tener que separar muy brevemente, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de esta entrevista, conociendo los detalles de la Expo Milan 2015. ¡Fuego! 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 Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y retomamos esta conversación acá en Portavoz Noticias. Ya saben, nos acompaña Lorenzo Constanz, quien es el comisionado de Chile en la Expo Milán, en este pabellón llamado Amor de Chile. Queremos seguir conociendo los detalles de este pabellón tan visitado por las personas que llegan hasta Milán. Lorenzo, tú nos comentabas antes de las semanas temáticas, que ya han habido algunas. ¿Y cuáles son las siguientes para tu semana, la gente que tenga la oportunidad de viajar, que pasa a visitar este pabellón? Bueno, nosotros lo que hicimos fue que durante las 24 semanas hubiese un énfasis dentro de las actividades que se realizan. Por ejemplo, está la semana de la infraestructura, de la arquitectura, que es una semana bien atractiva para mostrar características de nuestro país. La semana de los frutos secos. La semana del turismo, porque son las que han transcurrido. Pero después viene la semana de los pueblos del norte, vamos a tratar de que el turismo también tenga otra presencia. Tenemos la semana que va a liderar el Ministerio de Agricultura. Tenemos el Día de Chile, que es el 29 de septiembre, para que las autoridades puedan, ojalá, ir. Y eso puede ser una combinación con los carabineros. Tenemos la semana de la astronomía, la cultura y la ciencia. Ahí también esperamos tener un connotado científico y también astrónomos. Entonces, cada semana tiene un énfasis. Sin esto interponerse con el recorrido habitual, con poder degustar y comprar en la tienda. Así que estas cosas son independientes. Y la otra cosa que hemos agregado, con bastante éxito también, es que ha habido siempre música. Música chilena, que son con un conjunto que atrae también al público que pasa por fuera de nuestro pabellón. Lorenzo, y en ese sentido, Chile se destaca de norte a sur por su diversidad. ¿Cómo ha sido complementar y tratar de buscar una identidad basado en que somos de Arica a Magallanes? No sé si culturas, pero sí con actitudes y de repente tradiciones muy distintas. Claro, lo que pasa es que cuando uno hace una selección de imágenes y también de productos, lo que está haciendo está vinculando a esas cosas. Y si además eso después lo traspasa al restaurante y junto con los productos que están en la tienda, entonces hay una diversidad desde el norte hasta el sur. Por ejemplo, me recuerdo que hay cerveza con niebla, que es una que atrapa la niebla. Hay otra que se hace con agua mineral, que es agua de lluvia. También tenemos las aceitunas de azapa, la sal de cahuil. Entonces, todos esos productos van representando a todo el país. Claro, o sea, demostrar que uno de los puntos de la identidad de Chile es la diversidad que tiene cada una de sus regiones, que también, como dices tú, se ven representadas tanto en la gastronomía como también en la alfarería. Bueno, de hecho, una de las frases, ya que tú lo mencionas, que nosotros mandamos al comienzo de la generación de este proyecto, era que decía Chile, país diverso, equilibrio entre la diversidad, y esperamos cautivar a los visitantes. Hasta el momento, Chile es un país diverso, tiene un equilibrio de diversidad, y también hemos logrado cautivar a los visitantes, cosa que nos tiene muy contentos, porque la diversidad de productos hace que la gente se pase al dato. Entonces, por eso van, sobre todo en la tarde, porque pueden ir a degustar, porque hay un negocio que está abierto, y por lo tanto, la gente, después que hace el recorrido, dice dónde vamos a comer, y mucha gente nos ha elegido a nosotros. Eso es bueno, y en ese mismo punto, ¿cómo es mostrarse frente a los otros países, y qué también están mostrando los otros pabellones de sus propias culturas? ¿Han podido ver un poco más de eso, como un poco analizar la competencia en estos pabellones? Bueno, la verdad es que uno llega bastante protegiéndose en lo que va a ser, pero hay pabellones muy atractivos. De hecho, también tenemos que mencionar que nuestro pabellón está dentro de los más mencionados de una lista de 12 o 13, pero en la lista de los 12 o 13 está Brasil, que es un latinoamericano, pero también está Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Corea, Austria, que es nuestro vecino, Irán, que es nuestro otro vecino. El de Austria es muy atractivo porque representa como un lugar típico de bosques y de climas, y entonces es muy fácil de recorrerlo y es muy bonito, y por lo tanto eso también nos ayuda a nosotros porque la gente cuando sale va al pabellón. Claro, pasa a Chile. Así es. Eso es muy bueno. ¿Nos puedes contar quizás un poco alguna anécdota que hayan tenido, quizás alguna visita importante que haya pasado por el pabellón? Bueno, en la inauguración además del canciller, que no es una anécdota, sino que hay que agradecerle que nos haya acompañado, también nos acompañó el subsecretario de Agricultura, Claudio Tennicier, nos acompañó también el embajador de Chile ante el gobierno italiano, que es Fernando Ayala, nos acompañó también la embajadora nuestra ante el Vaticano, por lo tanto hubo un grupo de personalidades, pero también hubo un grupo deportista, o sea, llegó Iván Zamorano, que lo invitó las autoridades, pero también llegó Pinilla con su señora, llegó Carlos Calmona con su señora, y eso también le da un aire muy diverso, que ya que hablábamos de la diversidad, por lo tanto teníamos música chilena, teníamos autoridades chilenas, y también teníamos deportistas que son muy conocidos, lo que también hace que el público se saque fotos, y eso le da un aire de cordialidad, aquí lo que nosotros queríamos era que la mesa no fuera solamente un reflejo de degustar, sino que fuera de compartir, de conversar y de ganas de quedarse, y eso es lo que hasta el momento hemos ido logrando. Bueno, en otras exposiciones han habido elementos emblemáticos que han llamado la atención, en este caso, la Expo Milán, ¿es esta mesa la que llama la atención de los visitantes? Bueno, efectivamente llama la atención porque es una escultura, hecha en madera de lenga, representativa del sur de Chile, tiene 45 metros de largo, y el mensaje que hay en una mesa, y de hecho los ganadores del concurso, tanto en la parte de arquitectura, con Cristiano Andurraga y con Eugenio García en la parte creativa, lo que hace es que la mesa congrega, la mesa invita a conversar, la mesa invita a degustar, la mesa invita a quedarse, y por lo tanto el mensaje aquí que hay, es que Chile es uno de los que puede ayudar a esta congregación universal, que significa que cada país, con sus productos, sus características, permite que los demás países puedan degustar y compartir también, y por eso que Chile es un país exportador, hay otros países que tienen otro tipo de productos, y yo creo que para que el universo y todas las personas se puedan alimentar, cada uno de los países por sí solo no lo puede hacer, pero sí ayudándose unos con otros permite que esto se logre, y la mesa es la representación física de eso. Claro, porque esa es la premisa de esta versión de la exposición, que es la alimentación y también los recursos naturales de cada país. Claro, de hecho el lema es alimentar el planeta de energía para la vida, y nosotros con el amor de Chile, esta cadena de efectos de producción, estamos representándonos en este ejemplo que es la mesa de lo que estamos conversando. Bueno, Lorenzo, quedan todavía varios meses del pabellón del amor de Chile en esta Expo Milán, así que les deseamos mucha suerte y que por supuesto siga llegando más gente a conocer lo que tiene el país para mostrar. Muchas gracias por la invitación y estaremos informándoles al tanto cuando los inviten nuevamente. Muchas gracias por venir. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero seguimos con otra entrevista al regreso acá en Portagos Noticias. ¡Fuego! ¡Cierre! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. ¡Alecino militar! Y seguimos en Portagos Noticias. Vamos a conversar ahora sobre deportes en este ambiente que se vive ya a pocos días de la Copa América y también se va a realizar en nuestro país el Mundial de Fútbol Sub-17. Es por eso que queremos hablar de eventos también relacionados con el fútbol y nos acompaña José Luis Fernández, quien es director del Círculo de Periodistas Deportivos y también socio y a cargo de los contenidos de IMD. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, y contento porque esta es la cuarta edición de la Expo F11, la Feria del Fútbol. Ya llegamos para quedarnos, como decimos, y contento porque tenemos varias novedades que las vamos a ir contando. Claro, eso queremos conocerles. Queríamos contar que se va a realizar la Expo F11, la Feria del Fútbol, como dice José Luis, un evento que está completamente enfocado a quienes son fanáticos de este deporte. Coméntanos, ¿qué se puede encontrar la gente? ¿Con qué se va a encontrar en esta feria? Sí, bueno, es para los hinchas, para los fanáticos de deporte que vienen a la Copa América, como tú dijiste, la Sub-17 también mundial, pero también es para la familia. Es un lugar de entretención, una gran plataforma para pasarlo bien y para hacer negocios dentro del mercado y la industria de este deporte tan masivo. Es el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio. Nos cambiamos de lugar. Los primeros tres años la experiencia la tuvimos en Espacio Riesgo, pero este año lo vamos a hacer en el Mall Florida Center, en una gran carpa de 8.000 metros cuadrados, calefaccionado para que nadie tenga frío, pero con lo mejor que se había visto en los tres años anteriores y con novedades que obviamente con mucho orgullo lo decimos, que vamos a hacer un partido de las estrellas, un partido de baby football, de indoor show, como se dice, entre Zamorano y una selección del año 98, con varios jugadores de esa selección, con Coca Mendoza, Rodrigo Pérez, Leo Herrera, Sergio Vargas, contra el pibe Valderrama con los seleccionados de Colombia, que viene Chicho Cerna, Aristizábal y Oscar Córdoba, gran arquero de Boca Juniors y de la selección colombiana, que van a animar y van a, de alguna manera, calentar la Copa América que cuatro días después va a empezar el jueves 11 con Chile-Ecuador. Así que contento porque tenemos novedades para la gente. En ese mismo punto, nosotros nos ven a través de 23 canales regionales desde Antofagasta hasta Punta Arenas. ¿Ustedes reciben gente, por ejemplo, que les diga, yo vengo desde tal parte, desde regiones, o cómo incentivarlos para que también vengan a una feria que se realiza en Santiago? Claro, nosotros los dos primeros años lo hicimos justo para las vacaciones de invierno. Obviamente que muchas veces es complicado para que la gente por la distancia, pero en general, nosotros, a la gente de regiones, me incluyo, porque yo soy de Talca, queremos que participen de alguna manera. Primero, pueden venir todos, va a estar informado por la página www.expof11, en los contenidos que van a ver, en las diferentes exhibiciones, trofeos, autógrafos de los jugadores, tal, Colo-Colo, Católica, la U, pero también están invitados los equipos de regiones, también la NFP, que es nuestro patrocinador, saben que ellos pueden ocupar esta plataforma, tanto para estar con algún stand, con alguna academia. ¿Qué presencia van a tener los equipos de fútbol nacional? Nacional, bueno, está siempre Colo-Colo, la U y Católica, un gran stand, cada uno con su temática diferente, por ejemplo, Colo-Colo cumple 90 años, Católica también está siempre con la venta de camisetas, la venta de sus libros que saca histórico, y la U obviamente también presentando siempre las copas que ha ganado la Sudamericana, o la copa que ganó hace un año. Pero, por ejemplo, a nivel de regiones, estamos invitando, hablamos con Sebastián Moreno, presidente de Cobresal, invitado como campeón, actual campeón, ellos dicen que es complicado venir, pero están las escuelas de fútbol de Cobresal que hacen, obviamente, posible que puedan asistir. Invitamos también a San Luis de Quillota, también que fue campeón de primera B, estamos en conversaciones con Puerto Montt, vía un auspiciador de alimentos que lo auspice, también para que esté presente, van a haber camisetas antiguas, entonces, la idea es que los 32 clubes de fútbol que están en primera A y primera B, incluimos también a Lota Chuaque, que quizás bajó, pero también, que puedan estar de alguna manera en la fera, eso siempre lo hemos logrado y siempre ha estado presente. Hay en ese aspecto, obviamente, algunos que tienen más facilidad con stand y otros también participando en las canchas con actividades. Entonces, por ejemplo, un año fue la bandita de Magallanes, y obviamente Magallanes estaba presente de alguna forma artística y distinta a lo que uno podría imaginarse solamente con un stand presentando su historia. Claro, un poco desmarcándose de lo más tradicional. ¿Y cómo en este periodo de organización han visto la recepción de los clubes de fútbol, sobre todo de regiones, de participar en este evento? Bueno, ha sido difícil, obviamente no hay una cultura de feria de fútbol, eso todavía nos falta muchos años. Yo siempre digo en la feria del automóvil que un ejemplo duró mucho tiempo en que creciera. Claro. Hay que ir haciendo como inducción, hay que ir mostrándole a la gente, pero ha habido mucho gancho por dos razones. Uno, como las ciudades son sedes del Mundial Sub-17 y de la Copa América, hemos entrado mucho tanto por los países que vienen a competir, por las embajadas, como también por las municipalidades, que van a estar presentes con sus autoridades o también mostrando algunos productos de la zona donde se van a desarrollar los partidos, por ejemplo, la Serena o algunas comunas, también que en este caso la Florida o también otras comunas van a estar presentes en esta feria. Y también por el hecho de que nosotros, como productora IMD, implementa marketing deportivo, realizamos también otros eventos, como la de Color Run, como el fútbol playa, que pasa en regiones. Entonces también aprovechamos esa sinergia para mostrar nuestro producto a diferentes sponsors muchas veces o también municipalidades o clubes que son de regiones. Ahora, recién terminó el campeonato, la primera vez también está en una suerte de última fecha, donde va a terminar también y se van de vacaciones. Entonces obviamente nosotros esperemos que vayan la mayoría de los clubes, estamos en eso, le estamos dando importancia a los que han salido campeones también, pero están todos invitados, la NFP lo sabe y obviamente el stand de la NFP, que en este año va a ser del comité organizador local de la Copa América, también siempre hay un espacio donde están todos los clubes presentes con la Copa Nacional que se juega y se disputa en el campeonato nacional. En ese sentido, la Copa América va a tener sede y se van a disputar varios partidos en regiones, así como el Mundial del Sub-17. ¿No han pensado también que quizás puede ser una primera instancia para llevar esta feria a alguna otra región del país? Yo creo que sí, yo creo que el mercado también de todos los años de hacer una feria del fútbol puede ser una posibilidad y nosotros tendamos también a que cada año cambiemos de escenario geográfico. Creo que Valparaíso, Concepción tienen una capacidad y una posibilidad tremenda para poder estar realizando una feria, como las de Colorran o como otros eventos que hemos comprobado que en regiones se producen este tipo de éxitos también a nivel de feria. y también obviamente que esperemos que también esta descentralización de que se logre también realizar, no solamente para la Copa América o solamente para el Mundial del Sub-17, sino también que estos eventos puedan llegar. Nosotros lo estamos estudiando, estamos viendo cómo también quizás aprovechar de que si llevamos algún evento como la feria del fútbol a regiones, también lo aprovechemos de mostrar todo el deporte de la región, porque ahí tenemos más actores comerciales o actores que puedan contar algo en su stand, tanto el Ministerio del Deporte como también las diferentes municipalidades que hacen otro tipo de deporte aparte del fútbol, entonces se podría hacer una feria, se podría decir, del deporte, incluido el fútbol muy fuerte para poder hacerlo de forma mucho más exitosa. Claro, también es importante destacar la presencia que tienen las escuelas de fútbol en las distintas regiones, o sea, también los equipos grandes tienen sus escuelas en Concepción, que se llevan a otra ciudad, entonces también sería una buena oportunidad para fomentar el deporte, en este caso el fútbol, desde la infancia. Por supuesto, nosotros sabemos que la materia prima muchas veces viene de regiones, obviamente que uno tiene una tendencia también comercial de que en Santiago pasan todas las cosas y también hay un espacio, un lugar donde creemos que en Santiago es un poquito más fácil, como espacio riesgo, en este caso ahora los estacionamientos del Mall Florida Center, pero en todas las regiones hay mall y no nos cerramos en poder llevar quizás en un año no tan futbolero como el próximo año, aunque hay una Copa América de los 100 años de la Conmebol en Estados Unidos, poder llevar este tipo de ferias quizás también un poquito más chicas a regiones y poder hacerla itinerante. Podría ser una posibilidad, lo hemos estudiado, pero depende de muchos factores. Y en ese sentido, ¿cuántas personas esperan que lleguen en esta cuarta versión de la Expo F11? Mira, en general las primeras ferias hemos ido increchando en el público, nosotros hemos llegado a 40.000 personas entre invitados, entre que compran la entrada, los niños de menos de un metro veinte entran de forma gratuita todos los días y el viernes especialmente es como el día más social de nosotros de 10 de la mañana que hacemos la apertura de la feria, la inauguración es a las 12 con la autoridad hasta las 3 de la tarde todos los colegios de las comunas pueden ir gratis en los buses. Muy bonito porque de alguna manera tienen la posibilidad de gozar los stands de probarse de chutear el balón de poder pedir un autógrafo Espacio solo para ellos Espacio solo para ellos y también para los que puedan pagar su entrada pero en general está ideado para el niño para el viernes en la mañana pero nosotros en ese aspecto esperamos que este año podamos aumentar en público pagado y obviamente llegar a una cifra de 30.000 para nosotros 30.000 sería un éxito iríamos creciendo pensamos que la gran diferencia con respecto a otras ferias que para nosotros es todo competencia la Expo Mascota la Expo Novio la Expo no sé cómic pensamos en que tener 30.000 no solamente sería un éxito a nivel comercial sino también en que la gente que va a la feria se queda muchas horas nosotros somos una feria de entretención la única se podría decir Expo Cómica ahora me parece muy bien pero también que quedan las personas se van muchas horas al evento porque pasan muchas cosas eso es lo entretenido ¿y por qué entonces la gente que no es tan fanática del fútbol tendría que ir a esta exposición? Bueno primero porque hemos desarrollado también algunos stand también por ejemplo se dice de forma muy machista que a la mujer no le gusta mucho el fútbol pero en general eso está cambiando el fútbol femenino es un gran éxito tenemos partido de fútbol femenino tenemos también stand super entretenido para hacerse tatuaje donde va a estar el tatuador de Mauricio Pinilla que hizo el famoso tatuaje del palo del palo al minuto 119 tenemos stand donde pintan la uña con insignias de clubes de fútbol se preocuparon de todo tenemos una zona de expo niños donde los niños pueden comprar ropa para ellos un outlet de la ropa más barata pero también una zona de niños donde va a estar por ejemplo Lego donde se va a desarrollar una gran bandera chilena con Lego y también jugadores famosos con Lego entonces eso también para la familia para el niño puede ser entretenido sumado a la zona patrimonial que tenemos donde uno puede aprender de fútbol y como se ha desarrollado este mundo a nivel social antropológico sociológico y para ir ya finalizando van a ver algunas charlas durante esta feria algunos oradores que se yo que cuenten su historia en general hemos ido probando nosotros somos una feria mucho más de entretención y de experiencia hemos ido desarrollando siempre tenemos lanzamientos de libros tenemos homenaje tenemos vamos a hacer un homenaje a Sergio Brotfeld el círculo perista deportivo un minuto de silencio vamos a hacer un lanzamiento de libros va a haber una disputa literaria entre Colo Colo y la U porque han sacado libros de cuentos y vamos a ver cómo la literatura puede unir a estos dos equipos de alguna manera en su pasión tenemos el lanzamiento de un libro que son relatos y anécdotas de la Copa América del autor Carlos González Lucay que saca siempre libros siempre van a haber conferencias y de alguna manera pero mucho más reducido porque el espacio no nos da y no nos permite por un tema de ruido el tema pero si en el VIP van a suceder este tipo de cosas para también los más fanáticos los más intelectuales del fútbol del deporte bueno José Luis ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo compramos las entradas? por favor el viernes 5 lo espero a todos el sábado 6 y domingo 7 de junio las entradas se pueden comprar se inauguró hoy día el stand de punto de venta en la plaza central del Mall Florida Center un stand que les va a llamar la atención que es un mini estadio donde también van a pasar algunas activaciones consolas copas puedes ver las camisetas también de los equipos de la selección entonces es bien entretenido vale promedio 5 mil pesos la entrada un poquito más un poquito menos pero hay tarjetas de descuento que te lo deja aproximadamente en ese valor niños de menos de un metro veinte pueden entrar de forma gratuita cualquier día es en el Florida Center en el Mall en los estacionamientos mirando el estadio monumental de Colo Colo así que son 8 mil metros de cuadrado algo bien entretenido el partido de Zamorano versus Valderrama sábado a las 22 horas transmitido por Canal del Fútbol va a ser un partido bien interesante bien entretenido con hartos show para ver a estos grandes jugadores de Colombia y de Chile y bueno y pueden cualquier duda entrar para ver los videos de años pasados también de otras ferias a www.expof11.cl o www.feriadelfutbol.cl ahí están todos los datos y las cosas que quizás se me olvidaron mencionar bueno José Luis agradecemos que hayas compartido esta información queda entonces la invitación esta para todos los fanáticos del fútbol muchas gracias los esperamos a todos un escenario una plataforma pasarlo bien para recrearse para aprender y para pasarlo bien bueno y con esta invitación nosotros ya comenzamos a despedirnos como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más nos reencontramos pronto con el auspicio de Servicio Militar tu oportunidad de crecer no esperes más inscríbete hemos presentado portavoz noticias Gracias por ver el video.